La Universitat Politècnica de València ha celebrado el Día de la Ciencia Animal, una jornada de puertas abiertas para divulgar todo lo que se está haciendo desde el Departamento de Ciencia Animal. Los participantes han podido visitar las instalaciones, conocer las ofertas formativas y las líneas de investigación con los animales de la granja. Se les ha dado también información sobre los distintos másteres y grados en los que el Departamento imparte formación. Estas son unas jornadas de puertas abiertas para divulgar todo lo que se está haciendo en el Departamento de Ciencia Animal, cuáles son las ofertas formativas, cuáles son las líneas de investigación, las instalaciones, que muchas veces la comunidad universitaria no las conoce. Durante la jornada se han podido conocer aspectos sobre la nutrición de los animales, la mejora genética o la elaboración de productos de la carne o el queso. Entre las líneas de investigación desarrolladas por el Departamento de Ciencia Animal destaca la mejora en el crecimiento del animal y la maternidad en cabras, peces y sobre todo en conejos. Básicamente lo que se está desarrollando de líneas genéticas es desarrollar líneas que mejoren las aptitudes maternales, es decir, la cantidad de animales que obtenemos por cada parto, que esos animales alcancen bien el final de la lactación y por otra parte que engorden en unas condiciones adecuadas. La jornada ha ido dirigida a los alumnos de la Universitat Politècnica de València y también han participado profesores y miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos.